En este video de una cámara de seguridad se ve como las aguas negras ingresan al parqueadero de este edificio Bermejas ubicado en la carrera 49. Quienes viven en el lugar aseguran que el taponamiento de las alcantarillas del parque a la vida provocan la emergencia en el sector. Porque de pronto nosotros lo que queremos es que Aguas de Barranca Bermeja hágase programa de limpiezas en el mes una o dos, tres veces. Sé que eso en el año mediante las lluvias es que se va a ver reflejado, pero igual si ellos hacen ese mantenimiento como debe ser, nos evitamos esta emergencia que tenemos acá nosotros en el día de hoy. Cada vez que llueve el sótano de este edificio se inunda y los vehículos deben ser sacados por los propietarios de los mismos. Prácticamente los carros se sacan y quedan afuera y a nosotros mismos, claro que aquí tenemos una persona encargada de hacer el aseo, pero nos toca ahorita operación limpieza con mangueras y hidrolavadoras y todo para purificar y echar desinfectante y todo porque el olor ya sube a las habitaciones, a los cuartos. Los malos olores también emanan del lugar por la acumulación de basuras y de materia fecal. El problema que tenemos es que colapsan las cajas de aguas lluvias del parque a la vida y todo ese remanente con el incremento del flujo de agua se nos viene y se nos inunda el parqueadero. Como ustedes ven, residuos hasta de popó de excremento y tierra y todo. Quienes viven en ese edificio cada vez que llueve corren con la misma suerte pidieron a los encargados de la problemática una pronta solución.